¡Hola amigos de Tezcatec! ¿Cómo están? El día de hoy fueron presentados por fin de manera oficial los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Y como siempre estamos aquí para traerles todas las características, precios y disponibilidad de estos dispositivos. Así que vamos a comenzar de una vez. Bueno amigos, comencemos hablando sobre el apartado del diseño y materiales de construcción. Y el Samsung Galaxy Note 20, que es la versión un tanto inferior en cuanto a características, este viene con un módulo de cámaras con tres sensores en la parte trasera. Y a un lado tenemos el flash LED. Ya se nos dirigimos a la parte frontal, tenemos una pantalla muy bien aprovechada. Ahí tenemos una perforación en donde tenemos la cámara frontal. Y esta pantalla exactamente es de 6,7 pulgadas y cuenta con tecnología Super AMOLED. Cabe recetar además que este dispositivo en su parte trasera está hecho de plástico, exactamente de policarbonato. Que es algo que a mí personalmente no me gustó para nada y que también muchas personas piensan lo mismo. Ahora bien gente, ya se nos dirigimos al Samsung Galaxy Note 20 Ultra, que es el dispositivo que viene con todo en cuanto a potencia y características técnicas. Este viene también con un módulo de cámaras en la parte trasera con tres sensores y también un sensor de enfoque automático. Además tenemos el flash LED y ya se nos dirigimos a la parte frontal, tenemos una pantalla con curvas en ambos extremos. Y ya en la parte superior de esta tenemos también un agujero en donde está la cámara frontal. Este dispositivo sí que está hecho completamente de materiales premium, como el cristal, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Y su pantalla es de 6,9 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED. Y algo que llamó bastante la atención es que la tasa de refresco de esta pantalla es de 120 Hz y ya la del Note 20 es una tasa estándar, o sea la de 60 Hz. Pasando ya al apartado de los internos, ambos dispositivos vienen con el Exynos 990 y también tenemos otra versión con el Snapdragon 865 Plus, que es lo último hasta ahora por parte de Qualcomm a nivel de procesadores de alta potencia. En el caso del Samsung Galaxy Note 20 tenemos dos versiones de memoria interna, una con 128 o 256, acompañado de 8 GB de memoria RAM. Y en el caso del Samsung Galaxy Note 20 Ultra tenemos dos versiones, una con 256 y otra con 512 GB de memoria interna, acompañadas ambas de 12 GB de memoria RAM. Además, algo que llama la atención es que el Note 20 Ultra es el único que viene con la posibilidad de ampliar la memoria vía microSD. Y también cabe resaltar que el almacenamiento de estos dispositivos es UFS 3.1, o sea que sí que es bien rápido. Hablando ya sobre el apartado de la batería, el Galaxy Note 20 viene con una de 4300 mAh y ya el Note 20 Ultra viene con una de 4500 mAh. Me hubiese gustado que el Note 20 Ultra venga con la misma batería que vimos en el Galaxy S20 Ultra, que es de 5000 mAh, pero bueno. Ambos vienen con carga rápida de 25W, cargan en lámplica de 15W y carga inversa de 4,5W. Hablando ya sobre el apartado de las cámaras, el Galaxy Note 20 viene con tres sensores como les mencioné anteriormente. En primer lugar tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles, luego tenemos un gran angular de 12 megapíxeles y por último un telefoto de 64 megapíxeles. Y en el caso del Note 20 Ultra, si nos fijamos bien, tenemos prácticamente el mismo juego de cámaras que vimos en el Samsung Galaxy S20 Ultra. En primer lugar tenemos un sensor principal de 108 megapíxeles, luego un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 12 megapíxeles y también un sensor láser de autoenfoque. Cabe resaltar además que ambos vienen con una cámara frontal de 10 megapíxeles. En cuanto a grabación de video, ambos son capaces de grabar en 8K a 24 fotogramas por segundo y ya la cámara frontal es capaz de grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo. Ya pasándolo apartado de las características extras, ambos vienen con lector de huellas dactilares ultrasonico en pantalla. Vienen con Android 10 bajo One UI 2.1. Además, obviamente ambos vienen con el S Pen, el cual viene con muchas mejoras interesantes. Y la principal es que este tiene en esta ocasión una latencia de 9 milisegundos. O sea que vamos a sentir de verdad que estamos escribiendo en un papel con un lápiz. Además, estos vienen con altavoces estéreo con decodificación Dolby Atmos. Y también no podía faltar resaltar que cuentan con certificación IP68 contra agua y polvo. Un punto que llamó muchísimo la atención durante la presentación de estos dispositivos es la gran colaboración de Microsoft en conjunto con Samsung. Ya que en esta ocasión vamos a poder contar con una sincronización en tiempo real a la hora de utilizar cualquier herramienta de Office. Como por ejemplo PowerPoint, OneNote, Outlook, entre otros. Y también algo que le voló la cabeza a muchos es que vamos a poder jugar juegos de Xbox en nuestro Samsung Galaxy Note 20. Sí, así mismo, este rumor se hizo una completa realidad. Esto lo vamos a poder lograr por medio del Xbox Game Pass Ultimate. Pero, ¿se imaginan ustedes estar jugando Forza Horizon 4, Halo o también Geo of War 5 en este dispositivo? Además, algo que le coloca la cereza al pastel es que Samsung va a tener disponible un control de Xbox en donde podemos colocar nuestro dispositivo y también jugar. Pareciera ser como si fuese un Game Pass. Ahora bien, hablando ya sobre el tema que más nos interesa que son los precios, el Samsung Galaxy Note 20 llega a un costo de $999 dólares. Y ya el Samsung Galaxy Note 20 Ultra tiene un precio inicial de $1,299 dólares. Realmente sí que no están para nada baratos estos dispositivos. Y bueno gente, estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre los nuevos Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Y sinceramente, el Samsung Galaxy Note 20 a nivel de potencia sí que está bien completo, pero no me gustó para nada, como les dije anteriormente, el detalle de la carcasa trasera de plástico. Ya que si gastamos $1,000 dólares en un dispositivo gama alta, esperamos también tener materiales de construcción bien premium. Pero siéndoles sincero, el que más me gustó fue el Note 20 Ultra, ya que sí que la vino a romper. Me gustaría como siempre que ustedes comenten aquí debajo qué opinan sobre estos dispositivos y cuál de estos ustedes se animarían a comprar. Así que recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias!